La verdad que respeto lo que ella dijo, pero no lo comparte. Me parece que tenemos un problema de argentividad todos nosotros. Ella me siento orgulloso de haber ido a defender nuestra bandera, de haber vuelto en camilla, de haber perdido 15 compañeros, de haber enterrado a uno de ellos, todo por el sentimiento patriótico que significa defender nuestro país, nuestra bandera. Nosotros seguimos con nuestra lucha de pelear contra la desmalinización que desde el 83 en adelante han querido que cierta parte del país se olvide de Malvinas. Entonces nosotros yendo a las escuelas tratamos de que los chicos aprendan de nosotros algo que nos quedó de aquellos que vivimos. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela primaria la maestra me decía que las Malvinas eran argentinos. Después de mayor tengo los fundamentos geográficos, históricos. Así que no estoy de acuerdo con lo que opinó la señora, pero respeto lo que dijo.